Moverse por un buen camino tiene el poder de impulsar el desarrollo económico y social de la provincia y del país. Por eso, esta prefectura se mueve. Porque cuando invertimos en la expansión y el mantenimiento de nuestras redes viales, trazamos un camino hacia un horizonte de oportunidades. Guayas se mueve a la vialidad. Guayas se mueve.